Buenas, buenas gentes, a mí me viene a un nuevo video de Honka y está Rey, el día de hoy les estaré compartiendo lo que deberíamos de ver para la versión 1.1 y esto viene bastante bien ya que justamente se acaba de anunciar el día de ayer el live stream de la versión 1.1 que me parece llegaría el día viernes y aquí en México, creo que es a las 5 y media de la mañana, bastante temprano aún así yo estaré retransmitiendo lo que es este directo en lo que es mi cuenta de Twitch, ahí estaremos viéndolo juntos estaré dando mi opinión, ahí lo estaremos esperando, igual en caso de que venga en inglés yo pues les estaré compartiendo un poquito una traducción, estaré traduciendo en parte lo que es este directo para que mínimo obtengan alguno que otro dato más como siempre lo hemos hecho entonces debería ser a las 5.30 de la mañana ahora Ciudad de México el día viernes igual estaré dejando aquí un enlace en la descripción de este video con lo que es un contador para que vean a qué hora va a ser en su país, ahí lo podrán ver con este enlace en la descripción que les voy a estar dejando y ahora sí, comenzaremos qué debería de venir en la versión 1.1 bien, toda esta información o la mayoría de ella, tómensela como un supuesto, como algo posible porque no hay casi nada confirmado por parte de Joyoverso esta es información que obtenemos, pero no de parte de Joyoverso de aquí solamente vendrán algunas cosas 100% confirmadas que ahorita les diré cuáles y todo lo demás sería un supuesto igual les diré qué es lo más probable y qué es lo menos probable a ver, información que tenemos confirmada los banners de la 1.1 esto prácticamente está confirmado ya que yo ya subí un video anteriormente donde Joyoverso en la comunidad de China compartió que se venía Silverwolf, Luocha y me parece que también Yukon si no estoy mal pero esto no lo compartieron en lo que es la parte global en la comunidad global, no lo compartieron fue un tanto raro, allá en la comunidad china están compartiendo más cosas que aquí pero bueno, eso se compartió hace tiempo, hace como una semana, 10 días, algo así tiene y aparte, en lo que fue el anuncio del livestream de la 1.1 ahí sí pusieron de personajes chivis a lo que es Silverwolf, a Luocha entonces ya es casi seguro que sí o sí vienen en lo que es la siguiente versión sin embargo, ¿en qué orden deberían de venir? esto puede variar, pero lo más probable es que venga Silverwolf acompañada de Yukon en lo que es la primera mitad, así es después de Jingyuan y después en la segunda mitad debería venir Luocha esta es la información que yo tengo de momento, pero como siempre puede variar después, algo que es seguro, vienen conos de luz de estos personajes tanto de Silverwolf como de Luocha de momento no he investigado cuáles son los conos de luz si hay información de ellos, pero sí o sí deberían de venir estos conos de luz estas armas en lo que es la versión 1.1 junto con su respectivo banner de su personaje después, ¿qué más cosas? una cosa que está no confirmada, pero debería venir pero no tanto en lo que es la versión, sino en el livestream son los códigos de Hades recuerden, en lo que es Genshin, siempre con cada livestream dan lo que son códigos de protogemas aquí seguramente harán lo mismo y si es igual que en Genshin, deberían de dar 3 códigos con 100 Hades cada uno, 300 Hades aunque a lo mejor dan más, menos, no lo sé esperamos que más, ¿no? pero yo creo que sí o sí van a dar 2 códigos de Hades así que estén al pendiente igual yo estaré compartiendo aquí en lo que es YouTube toda la información respecto a este livestream de la versión 1.1 estaré compartiendo los códigos igual en mis redes sociales para que así no se pierdan de esto ya que suelen ser códigos limitados que duran creo que 12 horas aproximadamente es el tiempo para que caduquen ahora sí, continuando con cosas que vienen dentro de la versión algo que debería venir es el chat con nuestros amigos esto ya hay información de ello creo que desde la beta creo que ya hay información de lo que es el chat así que seguramente vendrá en lo que es la 1.1 o eso espero y es que nos pasaba, ¿no? cuando entramos aquí en Honkai que, ¿qué hacemos con los amigos? no podemos jugar con ellos no pueden visitar nuestros mundos solamente podemos elegir un personaje de apoyo pero y todo lo demás el chat, ¿qué pasó con ello? pues aquí el chat sí o sí debería venir yo espero que en esta versión 1.1 ya que es algo muy importante ya que esto pues ayuda bastante a socializar seguramente nos pondrán emotes y todo ese tipo de cosas después, algo que sí o sí viene eventos dentro de lo que es el juego en lo que es Genshin suele venir un evento principal y 3 o 4 eventos secundarios aquí debería de ser algo muy similar la información que tenemos de momento es que viene un evento principal donde las recompensas serán de 1000 Hades que es la información que conseguí de momento 1000 Hades en lo que es el evento principal después tendremos 4 eventos secundarios de esos eventos secundarios 2 serán de recompensas por 2 y 2 eventos secundarios normales ¿qué es esto de recompensas por 2? nos vamos para acá se supone que debería venir un evento donde nos den recompensas por 2 en lo que es el Cáliz de Oro y Cáliz Carmesí esto de por 2 simplemente nos dan cierta cantidad de intentos al día en lo que es Genshin son 3 intentos al día de lo que es Resina en este caso poder tras caminos y esto puede durar no sé, una semana por ejemplo de evento y durante esos días esos intentos conseguiremos el doble de recompensas al farmear esto viene bastante bien y mucho mejor si llegamos a un nivel más alto por ejemplo nivel 40 que sería lo ideal que lleven ahorita cuando menos si pueden llegar a nivel 50 pues sería mucho mejor para que les den más recompensas después tendríamos otro evento de por 2 que sería en el universo simulado con los ornamentos donde también nos deberían de dar el doble de recompensas de ornamentos y después ya 2 eventos secundarios normales un evento secundario parece ser que puede ser de Silver Wolf o tiene algo relacionado con este personaje que tendría sentido ya que es un personaje nuevo que se incluye en la siguiente versión así que tendríamos 5 eventos en total cuánto nos daría de Hades cada evento el evento secundario que tuvimos en esta versión nos dio 500 Hades así que puede ser que nos den 500 Hades con cada evento eso sí aquí ya comenzamos con algo malo los eventos de recompensas por 2 no nos suelen dar Hades o bueno protogemas en lo que es Genshin Impact así que seguramente aquí harán lo mismo y solamente tendríamos 1000 Hades en el evento principal otros 1000 Hades 500 en cada uno de los eventos secundarios y en los de 1 por 2 no tendríamos ningún Hade después cosas que es menos probable que vengan más que nada que no tenemos tanta información pero que pues a final de cuentas puede suceder esto más que nada pensando en lo que podría venir la versión 1 que amplíen la historia que continúen la historia de lo que es el segundo mundo de Shang-Chi podría ser que la continúen para ver la culminación de esta historia y con eso mapa nuevo podría ser pero yo creo que esto lo van a dejar para una versión más para la 1.2 yo creo que se esperan un poquito más pero bueno ya veremos si esto lo continúa en esta versión después también pueden venir bosses y enemigos nuevos esto igual si amplían lo que es el mapa seguramente vendrán enemigos y bosses nuevos en caso de que no lo amplíen igual pueden meter algún boss en lo que es una zona que ya tenemos pero igual sería un tanto raro pero podría venir después artefactos nuevos artefactos es común que sigan metiendo sets de artefactos pero en este punto sería necesario no lo sé Lucha por ejemplo Silver Wolf a lo mejor no hay ningún set que les venga completamente bien pero igual hay sets que más o menos se ajustan a ellos tenemos de cuántico tenemos de curación tenemos de ataque tenemos diferentes sets entonces a lo mejor no es necesario en ese punto pero igual podría venir lo que es un set de artefactos nuevo aunque yo creo que esto de artefactos de continuación de la historia lo van a dejar para la siguiente versión para la 1.2 después nuevos personajes a futuro jugables igual si amplían lo que es la historia seguramente introducirán nuevos personajes que en un futuro serán jugables de hecho tenemos varios personajes ya como que anunciados por así decirlo nos vamos a la parte de archivos aquí en los conos de luz podemos ver algunos conos de luz con personajes que en un futuro van a ser jugables o los van a introducir que de momento no tenemos vámonos por acá creo que este personaje no creo que este personaje no lo tenemos de momento pero hay personajes que he visto que si ha salido información de que van a ser jugables en un futuro que tenemos aquí en los conos de luz por ejemplo este este juzbando este juzbando he visto mucha información por ahí de que va a ser jugable en un futuro y creo que hasta allá está su nombre y algún par de datos de este personaje entonces es muy probable que igual en lo que es la siguiente versión por ahí nos introduzcan un personaje que vaya a ser jugable a futuro o inclusive conos de luz nuevos de 4 estrellas y que igual por ahí veamos a otro personaje a futuro jugable yo creo que esto es bastante probable así que lo primero que les comenté de los eventos del chat del orden de los banners es lo que seguramente veremos en la siguiente versión muy probable pero aún así sigue siendo un supuesto y en cambio esto es lo último que les comenté es más que nada algo mío algo que yo creo que puede venir pero realmente información como tal no encontré al menos de esto de momento y me gustaría que me dejen aquí en los comentarios de este video que es lo que ustedes esperan más de esta versión de la 1.1 o también que les gustaría ver cuáles son sus predicciones déjenlo aquí en los comentarios lo estaré leyendo y si les ha gustado el video no olviden darle al botón de suscribirse y dejen su like para más contenido de conca y estar rey en el canal les dejo los enlaces en mis redes en descripción y comentario fijado de este video y sin más que decir se despide todo ustedes su amigo Dragneel ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!